De verdad hay muchas cosas que ni siquiera el señor Ravel debe haber pensado, quizá son interpretaciones nuestras. Y yo creo que lo que más nos ha unido y nos une es esto, la pasión, es la pasión por la danza. Lo importante es eso, dejar algo en el público, que la gente se vaya a la casa pensando. Comienza la obra con este señor mirando al vacío, quizá viendo la puesta del sol. Y aquí se empiezan a mezclar todas las cosas. Yo soy de un pueblo del interior, llanura, y el sol se pone en el horizonte como en el mar, pero en la tierra, un sol rojo. Hubo una parte, un tiempo largo, donde no se entendía muy bien hacia dónde íbamos. Eso llevó un trabajo hermoso porque había mucho desconcierto y a mí me encanta el desconcierto. Todos venimos de géneros diferentes. Hay chicos que son más del tango, otros que son más del clásico, otros que son más del folclore. Y bueno, Walter encontró eso, esa cosa linda del alma, de unificar. No nos conocíamos, ellos no me conocían a mí, yo tampoco los conocía a ellos. Nunca habíamos trabajado juntos. Así que fue todo un trabajo de conocimiento durante dos meses y medio, tres, hasta que creo que apareció el bolero. Todo lo que se ve es parte de improvisaciones, de pautas, y luego hay cosas que son concretamente tango y malambo, o folclore argentino, mejor dicho, danzas, gestos como... Se ha trabajado mucho desde el alma, desde adentro, desde esos movimientos internos que uno tiene guardados, tal vez desde la infancia. No vamos a hacer nada nuevo, simplemente vamos a jugar con el material que tenemos y con todo el material que salga del cuerpo de ustedes. Nos hemos preguntado por qué bailan, escriban, papel y lápiz. Bravo es una parte de nuestra historia y que está marcando un cambio muy importante para nosotros. Que me transforma, que me transporta. En este quisimos ir hacia lo íntimo, hacia esto. Y ver si la cabeza puede bajar, detenerse un instante y bajar aquí, y bajar aquí. Todo lo que no sea verdad, no lo hagamos. Hemos llegado a eso, al alma, al interno, que se vive desde la piel, desde la mirada, desde un golpe en el piso. Es mucha transmisión, mucho interno. Y es lo que se ve en la obra. Cada uno aporta su granito de arena. Cada uno aporta de lo que sabe, de lo que mejor es. Y yo pedí de un principio, que así como tendríamos que ser sinceros y honestos con el tema de los lenguajes coreográficos, que nadie pierda su verdad como persona. Hay algo que tiene que ver con el hecho de empezar a conocernos humanamente, a compartir la humanidad, que no tiene que ver con el hecho de venir y marcar una cosita y ya está. Y entrábamos y nos encontrábamos en un mundo que volábamos. Volábamos y por tres horas que ensayábamos éramos hermosamente felices, aunque después traspasábamos la puerta y volvemos a la realidad. Todos tenemos una misma pasión, es bailar. Y yo sigo, sigo aprendiendo y eso es lo que más nos alimenta a nosotros, seguir creciendo esa escalera sin fin, de seguir nutriéndonos. Empezaron a proponer, o sea, ya no era yo el que proponía solo, sino que a proponer, a proponer, a proponer y de hecho ahora mismo ellos vienen y dicen fíjate, esto está fuera de tiempo, fíjate, qué tal si mejoramos aquí. Entonces es un placer, o sea, ya cuando sucede eso es un placer, porque ahora ellos se han apoderado de la obra, definitivamente. Yo ya soy totalmente, ahora no hace falta que yo esté, ya está, la obra está montada, es de ellos. Fuimos como despojando de una cantidad de cosas que veníamos trayendo todos, las sacamos y empezamos otra vez. La gente se va a ir tarareando la música, se va a ir con ganas de bailar, con ganas de zapatear, con ganas de tocar a su mujer, a su hombre, como se tocan por ahí los chicos bailando, esa conexión. Porque esto está vivo, entonces se va a estrenar y eso va a ser nada más que una instancia. Luego van a empezar y van a caer otras fichas y la obra se va a modificar. No sé qué estamos haciendo, pero es un poco eso, ¿no? O sea, vale, llego para adelante, no hay nada que me va a hacer claudicar. ¡Mierda! Toda la obra es un cuestionamiento, tomo una decisión, y ahora cuando me estoy por ir, me doy vuelta, interpelo al público y yo me imagino que cuando se apaga la luz, tienen alas blancas y son como caballos que salen volando todos. Yo terminé, ahora terminó la pasada, me quedé con un nudo acá. A mí me carga porque dice que yo soy medio sensible, pero en realidad, no lo voy a discutir, puede ser, pero me emociona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!